Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top parte 2. Ya sabéis que os traje la parte 1, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción, en los comentarios os lo dejaré también y en la esquina superior derecha os lo dejaré también, ¿vale? Con esto, como os dije en la anterior guía, en 1 no están los mejores y 100 están los peores, no tiene nada que ver el orden de los campeones, de mejor a peor ni de peor a mejor, nada, nada. Son solo campeones que en el meta actual están muy rotos y os aconsejo que uséis. Si los uséis o no, ya haya vosotros, no os estoy obligando, evidentemente. Esto es solamente informativo. Como primer campeón vamos a pillar a Camille. ¿Por qué Camille? Sinceramente le van bastante bien los nuevos ítems, pero quitando eso es en fase de líneas. Es un personaje que en el 1 contra 1 es el opción bendito, ¿vale? Mete muchísimo, es complicado escaparse una Camille. Luego incluso puede llegar a pokear con el tema de la W. Se cura bastante porque luego termina teniendo bastante sustain. Tiene muchísimas cancelaciones de animaciones que es lo más interesante con Camille. Por eso en el 1 contra 1 es tan buena. Porque tiene tantas cancelaciones de animaciones y tal que, joder, luego que el enemigo se intenta escapar es fácil hacer que el enemigo no se escape. Quitando eso, es un personaje que tiene una ulti que a mí me encanta, que es el del pentágono, ¿no? Que tú estás en medio de una teamfight, a lo mejor te lanzas a favor porque encima tienes lo de las cadenas, que con eso, guau, saltas paredes. Pero ya no solo eso, sino que si un enemigo está a tomar por culo gracias al salto ese doble es un canteo porque llegas a él en cero coma. Quitando eso, que encima si le das le metes más cc. Quitando eso luego tiene lo del pentágono que en medio de una teamfight, lo típico, ¿no? Si suele hacer focus al enemigo que hace mucho daño y aguanta poco. El típico mid AP o el típico ADC o etc. Pues con Camille es bastante fácil meterte contra él, le tiras la ulti, creas el pentágono y entonces es como una especie de pentágono. Él no puede salir y empujas a todos los enemigos y es una especie de un uno contra uno así rapidillo. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente si piensas una ADC con el pentágono suele ser kill asegurada, ¿vale? Porque durante lo que dura el pentágono le revientas el orto. Y en una teamfight le dejas como muy... le dejas solito y entonces le dan por culete todos los enemigos. Es así, por eso mismo Camille me gusta tanto y encima en el meta actual funciona muy bien. Luego contraganqueos es bastante buena porque es que escapando es increíble. Como os he dicho, tiene el tema de W y luego tiene el tema de la E y demás. Es que escapando es la hostia. Y luego incluso puedes utilizar la propia ulti para escapar también, ¿eh? Porque si la combinas junto con la E y tal, puedes incluso llegar a escapar. Por eso, amigo Camille me parece un personaje uno contra uno muy bueno. En la teamfight la hostia y contraganqueos es bastante buena. Tanto para recibirganqueos como contraganqueos enemigos. Así que por eso mismo yo opto por ponerla bastante en este top porque es un personaje que... Además tiene un buen rit de la puta hostia, ¿vale? Así que, segunda campeón, Mordekaiser, ¿vale? Y aquí, ¿qué pasa? Que en este parche le han buffado el tema del daño de la Q contra enemigos aislados. O sea, sé que ahora en fase líneas, por así decirlo, va a estar bastante mejor. Va a hacer bastante más daño con la Q. En la Q pocas veces da varios a la vez. Evidentemente en teamfight más de una Q y tal. Pero siempre sueles centrarte en uno. Sobre todo por la R. Porque ya sabéis que cuando tiras la R Mordekaiser, entráis en el circulito este en el ring, no es el Mordekaiser, no sé cómo se llama ahora mismo. Y es un uno contra uno y no os ve nadie, nadie os puede hacer nada. Es en plan, tú contra él en un ring. A daros de hostias. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tienes más daño con la Q contra objetivos aislados, pues le viene puta madre al buffo. Ya de por sí es de los únicos AP junto con Chogaz que suelo aconsejar en top. Y más ahora con el buffo este, ahora ya sí que sí. Porque en este top estaba pensando en quitar o poner a Mordekaiser, pero tiene mucho winrate y encima le han buffado la Q. Así que yo creo que es una muy buena opción para aquel somente de Mordekaiser. Recordaros que tengo una guía ya hecha de Mordekaiser, ¿vale? En el canal, por si os queréis meter esas vainas. Os dejaré también los comentarios y en la esquina superior derecha también lo dejaré. Y dicho esto, es un personaje que tiene luego el tema de la E, ¿vale? Que es la hostia porque puedes o bien atraer o bien desatraer al enemigo. Digamos que tiene bastante alcance, puedes atraer a varios a la vez. Es relativamente fácil darla, ¿vale? Con un poquito de práctica y tal. Es medianamente fácil darla. Y en mi novia de la teamfight, joder, gracias al tema de la E le metes el focus en 0, luego con la pasiva haces mucho daño en área, tus básicos son el pollón bendito y con el W aguantas mucho y luego te terminas incluso curando. Por eso en la teamfight, Mordekaiser es un personaje que hace mucho daño y luego aguanta bastante. La gente aguanta más de lo que la gente se cree. Eso es lo que me suele pasar con Mordekaiser. Tercer campeón, Fiora. Evidentemente, ¿cómo no metiera a la fucking Fiora? Le hicieron un buffo hace poco y tal, pero vamos, quitándolo del buffo, Fiora lleva en el top bastante tiempo. Así que hace unos parches la tuve que quitar porque pegó un bajón, no sé por qué. Pero ahora ha pegado un subidón otra vez. Fiora es un personaje que más o menos le pasa como a Darius. Es de los tipos de campeones que siempre suelen estar en el top más top de los tops, ¿vale? De los win rates. Y es lo que hay, chicos. En el 1 contra 1 es muy bueno. En el 1 contra varios también. Tiene anti-CC con la W. Incluso puede llegar a meter un CC. Si le metes un CC y tira bien la W, puede incluso stunear. Luego, con la Q te deslizas. Tiene los puntos vitales, por lo que puedes llegar a tener mucho sustain en jungla. Fiora, por si es cierto, también tengo una guía de Fiora, por si os interesa. La Gina os lo dejo, ¿vale? En los comentarios de esas mierdas. Pero a lo que íbamos. Luego tiene el tema de la E, ¿vale? Básicos potenciados. Tiene muchas cancelaciones de animación, que es lo interesante. Tiene combos como el de la Q y la W. Combos que hay gente que no sabe, además. Y luego el tema de la R, que ya no es que solo te ayude a ti, sino que puedes ayudar a todos tus aliados. Así que en una teamfight tiene mucho más efecto una Fiora de lo que la gente se cree. Porque crear un círculo gigante para curar a todos a la vez y tal es algo que se agradece. Bastante. Por eso mismo. Y luego lo de los puntos vitales, como encima te curas más, hace más daño y corres más. Tienes más movilidad. Por lo que en una teamfight puedes irte moviendo bastante. Jugar con los puntos vitales. Saltar paredes, cosa que viene muy bien también. Etcétera, etcétera. Así que sinceramente, Fiora, tampoco voy a comentar mucho al campeón porque encima traje guía. Pero os la consigo, 100%. Sinceramente, bastante buena. Y vamos a ir ahora con el cuarto campeón. Lo siento, que tengo la ranta un poco jodida. Maokai. ¿Qué pasó con Maokai? Personaje muy tanque. Quita bastante para ser tan tanque porque es full tanque y quita un huevo. Y es como, ¿qué cojones? ¿Por qué? Porque en parte tiene muy poco CD en las habilidades. Por ejemplo, la cola puede estar tirando casi de continuo. Luego la W se hace interjeteable, que es algo a tener muy en cuenta. Y una vez te la tires, por mucho que hagas flash, 8 saltos seguidos o 13, da igual porque te pilla. ¿Vale? Una vez ya te lanzo el W y está a rango, se hace interjeteable. Y por mucho que haga flash, te lo digo porque me ha pasado muchísimo como Maokai. Justo lanzar el W a alguien, hacerle el flash, irme con él, con su flash y estunearle. ¿Qué es lo bueno? El estuneas, te posicionas detrás, tiras la Q y entonces le empujas hacia tu terreno. Y luego con las Qs, además de ralentizar y empujar, tiene un CD bastante bajo. Sobre todo en mid game, let game, tienes la Q cada nada. Entonces imagínate un personaje que aguanta muchísimo a CC de front lane, ¿vale? Es el que recibe todas las hostias. Y hasta todo el rato, estunea uno y empieza a empujar a todos. Pum, 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 con el tema de la Q. Luego vuelve a pillar a otra, es muchísimo CC. Es como una cadena de CC que no para, no para, es constante. Es muy, es un poco complicado escaparse a un puto Maokai. Tema, luego tiene el tema de la E, de los pinpollos, ¿vale? Que si lo meten hierbas, pues se chutan los pinpollos y se ven con más mala hostia. Entonces también ralentizan y hacen más daño. Encima varios objetivos, siempre y cuando estén juntos. Es un personaje bastante bueno. Puede llegar incluso a pokear, por eso mismo en support. Por ejemplo, hay gente que lo juega con Cometa Arcana o incluso para pokear con el tema de los pinpollos, ¿no? Porque si ven, cuando ven a un enemigo salen corriendo y explotan. Es bastante divertido. Encima te dan visión, los pinpollos es muy bueno, por ejemplo, en top. Por si te ha tocado contra un Rengar en el equipo enemigo o algo así. Tipo de cosjunglas que muchas veces aprovechan las propias hierbas para gankearte. Pues con los pinpollos, como te dan visión, quieras que no, si tiras un buen pinpollo creyendo que a lo mejor te pueden gankear por ahí. Es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Esa visión es bastante importante. Pero bueno, luego en la Steam Fight la R es una R que pilla a todos a la vez. Es un CC. Digamos que puedes incluso llegar a pillar a los 5 a la vez. Sí que es verdad que si cuando pilla un enemigo son 5 raíces y cuando pilla un enemigo una de las raíces se rompe, ¿vale? Entonces si hay un enemigo que está detrás de ese, no se estunea, se estunea solo el primero, ¿no? Pero aún así tienen muchísimo alcance. Sí que las raíces son un poco lentas porque crees que van rápido, pero no, son muy lentas. Pero la Steam Fight como estunea es a 2 o 3 gracias a la R es GG, ¿vale? Porque es que es lo que os he dicho. Es un puto canteo y encima aguanta tanto. Y luego con objetos como a lo mejor yo que sé, la capa de fuego solar, no, ya no se llama así, coño. La higna, capa higna, no sé, no me han regalado, se me ha olvidado el nombre. Pero con ese ítem vas que mandar al enemigo por el simple hecho de estar cerca. Y es algo a tener muy en cuenta. Luego para pusiar líneas es la hostia, etcétera, etcétera. Y para ayudar al equipo es bestial. Quinto y último campeón, Wukong. Aquí sí que estuve entre algún que otro top, estuve ahí pensando. Pero Wukong, sinceramente, como os digo siempre, en top, evidentemente es la línea de los marginados, ¿vale? Se le dice, ¿por qué? Porque nadie va a top. A veces sale a rankear, a lo mejor tal. Pero top ya sabéis que es el meme de los marginados. Y entonces Wukong en el 1 contra 1 es muy bueno, ¿vale? Es un personaje que puede llegar a apocar con la Q, tiene más alcance. Es como un básico, pero muy potenciado y con más alcance. Luego tiene la E, ¿vale? Para lanzarte al enemigo cuando te dé la gana. Ya sabéis, salimos a la vez. Tiene más velocidad de ataque y encima luego la W que es la copia, lo del clon. Te haces invisible y el clon sigue atacando. Y me ha pasado muchas veces con Wukong que gracias a eso han gastado prender con la copia, cosas por el estilo. Paso como con saco, que tiras la R de saco, te haces la copia y mucha gente pues le tira las cosas a la copia. Es como, perfecto. Es lo bueno que tiene Wukong, ¿vale? Pero lo más roto, que por eso mismo escaló tan bien y sigue estando en el más top, es que tiene dos R's. Antes solo tenía una, duraba un poco más y tal, pero solo era una. Ahora son dos. Ya sabes, te pones a dar vuelta, levantas a todos los enemigos y haces daño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la puedes volver a tirar. Tiene... A ver, no la puedes tirar ahora y dentro de un minuto, pero sí que es verdad que la puedes tirar ahora. Voy a ir a los segundos. No sé exactamente cuánto era el CD ahora mismo entre la primera y la segunda, pero bueno, en medio de una teamfight tiras dos R's y puedes volver a levantar a los que ya has levantado. Imaginas un personaje que hace tanto daño, tanto worst y encima luego te puede levantar y volverte a levantar, aunque te hayan levantado. Por eso mismo mete bastante CC siendo un personaje que hace tanto daño. Bueno, y luego ya pues con ítems como el Sterak y el Baile a la Muerte o el Danza a la Muerte, depende de si el LAN o en España es que se llaman diferente, pues le da muchísimo sustain y entonces hacen como también de tanque. Así que sinceramente yo de todos los top que os he comentado, Morde me encanta, pero Wukong, tío, me apasiona, no sé. Y luego Maokaije es muy divertido. Bueno, Maokaije es muy fácil y es que está muy roto, el hijo de puta, porque es fácil y está roto, pero a Wukong le pasa más de lo mismo. Para mí Wukong me es más divertido jugar con él. Así que nada, chicos, hasta aquí la guía, ¿vale? Espero que os haya rentado. Ya sabéis que os agradece mucho el tema de los likes y los comentarios. Os agradezco de corazón, intento responder, leer y responder todos los comentarios que me dejáis, ¿vale? A lo mejor hay veces que he tardado un poco más, pero intento hacerlo. Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Telegram, mi canal de Discord. Incluso el canal de mi canal, mi canal de mi canal, tíos. Incluso en la descripción tenéis mi canal secundario, ¿vale? El link del canal secundario no tiene nada que ver con el LOL, son de curiosidades y tops. Ahora mismo no le estoy dando y tal, pero sé que le voy a terminar dando y bastante. Así que, bueno, tranquilos. Sobre todo cuando empiecen ya las vacaciones y eso le voy a dar a full. Pues un canal que, no sé, me gusta bastante, sinceramente. Así que, bueno, si os queréis pasar y tal, pues iros suscribiendo y activando la campanita y demás, pues guay. Y sobre activar campanitas en este canal, activa la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y de cuando hago directos, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.